Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve de que hay un pastel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar Y va a estar Cantando a pesar de la llama La, 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 la Quiero quedarme encendado Quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de la llama La, 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 la Gritando con todas las ganas No llores más Que la noche es larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Adentro se ve y parece que nunca va a parar Y va a parar Cantando a pesar de la llama La, 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 la Gritando con todas las ganas Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién Ya saben quién, ya saben quién En la calle de Coño se come aquí La cara de loco en el país Es el turno más pegado, cuerpo y foquiz Si tú no quiero con todo el teléfono Ya tú no sabes cómo, ya saben Solo yo no lo paré, yo no lo paré Que la licea no me llega para que se preparen Porque en la calle en día es salsa Coca, 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 Coca Pocos bienes, pocos más de la balanza Millonarios tienen copas de esperanza Ni con cincuenta millones les alcanza Ha derretido casa Uh, la promesa con bolígrafo es el Barça Era un encuentro mucho más grande de la pasa En la calle me conoce como aquí Ah, de aquí, me gusta, flip La cara de loco en el país Es el turno más pegado, cuerpo y foquiz Si tú no me lo conté, donde te foco, foco, foco ¡Aplausos!